Música Que saque de mi un filito sin estrellas Pero el elbro de tus ojos que no juega Y el canela de tu piel se queda igual Se perdiera el arco iris su belleza O la flor es un perfume y su olor Y el canela de tu piel son mi tristeza Como el dedo me queda sin tu amor Me portas tu, y tu, y tu, y solamente tu Y tu, y tu, y tu me lo me portas Tu, y tu, y tu, y nadie más que tu Ojos negros, piel canela Que me hagan a desesperar Me portas tu, y tu, y tu, y solamente tu Y tu, y tu, y tu, y nadie más que tu Se perdiera el arco iris su belleza O la flor es un perfume y su color No, 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 no sería tan intensa mi tristeza Como la grecia de quedarme sin tu amor Me portas tu, y tu, y tu, y tu